En México día con día se viven nuevos casos de violencia, ya que desde que comenzó el año las noticias servían como una especie de catador para vislumbrar un horizonte lleno de desesperanza, y en ocasiones, las circunstancias en las que se llevan a cabo este tipo de acciones deja con la boca abierta al mundo, un ejemplo de ello es lo que ocurrió mientras se investigaba el asesinato de una mujer. Recientemente, las autoridades de Tecámac, Estado de México, confirmaron que la fémina encontró su fin debido a un ataque de una jauría de 11 perros, en un primer momento se había pensado que se trataba de un feminicidio, pues el cuerpo hallado días atrás presentaba signos de violencia. Según reportó la Fiscalía General del Estado de México, el cadáver de la mujer fue encontrado en la avenida Pino, en la sexta estación de la unidad habitacional Ero Estecámac. Se trata de Margarita N., de 32 años de edad, quien además era madre de familia. Ante el sensible caso, las autoridades se dieron a la tarea de revisar las cámaras de seguridad en las inmediaciones del lugar, y al observar con cuidado se percataron de que 11 caninos se acercaron a la mujer y comenzaron a perseguirla para atacarla, en un caso que resulta extraño. Jauría de perros causó muerte de mujer en Tecámac. Ttp.co barra 0v8 y PMR 6 de video. Especial arroba fiscaliaedomexpic.twitter.com barra loquip4tq.milenioestadodemexico.arroba milenio barra bajaedomex. Februari 2, 2019 hasta el momento no se tiene más información sobre lo que pudo haber motivado a la jauría a acabar con la vida de la fémina que finalmente resultó en no tratarse de un caso tipificado como feminicidio. El día de hoy personal del centro canino y autoridades retornaron al lugar para implementar el operativo de búsqueda de estos perros, a los que los vecinos les habían acondicionado un lugar para que habitaran, en donde les proporcionaban agua y comida. Con información de La Silla Rota, Twitter, Milenio y La Neta Noticias. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. 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 Comentarios Powered by Facebook Comments.